Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Los católicos y los cristianos todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Se hizo hombre como nosotros, se igualó en todo a nosotros, menos en el pecado. Para salvar a la humanidad que estaba sumergida en el pecado, el Hijo Eterno tomó un cuerpo humano en las entrañas de una virgen judía llamada María. La formación del cuerpo de Jesús se debió a la acción poderosa del Espíritu Santo. Jesús transcurrió su existencia terrena realizando el bien en sus palabras, sus enseñanzas, los actos de su vida. Nos enseñó, nos salvó, nos dio la vida eterna. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.